Al mal tiempo, buena cara y en tiempos de coronavirus, la prensa estatal china se aboca también a sumar contenidos positivos, inspiradores, para mantener el ánimo ciudadano. Y es que 60 millones de ellos están atrapados, no hay opción de viajar o pasear, centenares de lugares públicos están cerrados, empresas suspendieron operaciones. Según la prensa oficial, hasta 200 millones de personas están trabajando desde casa. ¿Pero qué tipo de contenidos incluyen? El People's Daily dice con este video, la primavera está a la vuelta de la esquina, toda la melancolía y la frustración desaparecerán bajo la luz del cielo y del sol. El canal CGTN en Twitter con este video tiene un mensaje, mi ciudad está afectada por el coronavirus pero lo superaremos. Shin Juan mientras tanto enseña formas de entretenimiento, actividades en casa para los niños. Apenas una muestra de la campaña de medios estatales y oficiales para aliviar la presión y el pesimismo. Gracias por haberme acompañado, yo soy Gabriela Frías, hasta mañana.